Mamita, esto es con fuerza Lo que tenía y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor De nuevo solo estoy Igual ayer que hoy Estoy sin ti, sin tu amor A pesar de mi temor Los intentos y el calor De una ilusión que mi corazón Me dice que volverá Muy cerca puede estar El día en que ya Debe de nacer, de de florecer Todo aquello que tenía Y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor Si ella vuelve a mi Podré yo ser feliz Seré feliz con su amor Seré feliz con su amor A pesar de mi temor Resistiendo ya el calor De una ilusión que mi corazón Me dice que volverá Muy cerca puede estar El día en que ya Debe de nacer, de de florecer Todo aquello que tenía Y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor Si ella vuelve a mi Podré yo ser feliz Seré feliz con su amor Seré feliz con su amor Fuerza Yo soy Esteban Y la patrulla 15 Ok All right Música Hace tiempo mi amor Que estoy pensando en ti Pero dicen que tú Nunca vendrás a mí Pero dicen que tú Nunca vendrás a mí A mí A mí A mí A mí Hace tiempo mi amor Que estoy pensando en ti Pero dicen que tú Nunca vendrás a mí Hace tiempo mi amor Que estoy pensando en ti Pero dicen que tú Nunca vendrás a mí A mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Música Música